Descubre el poder de la minería de procesos. Comenta qué opinas al final del video. La minería de procesos es una tecnología que ha revolucionado la forma en que las empresas comprenden y mejoran sus operaciones. Con la capacidad de minería de procesos de Power Ultimate, podrás visualizar tus procesos empresariales en tiempo real y obtener información profunda sobre cómo se ejecutan realmente. Esto te permitirá identificar oportunidades de mejora y optimización para lograr una eficiencia operativa sin precedentes. Mejora la eficiencia operativa y la productividad de tu empresa al identificar cuellos de botella e ineficiencias en tus procesos y tomar medidas correctivas. Optimiza la experiencia del cliente al eliminar puntos débiles en el proceso y mejorar la calidad del servicio ofrecido. Ahorra recursos valiosos y tiempo mediante la identificación de oportunidades de automatización, lo que te permitirá asignar tus recursos de manera más efectiva y centrarte en tareas estratégicas. Garantiza el cumplimiento normativo y evita riesgos legales y financieros al detectar y corregir procesos no conformes. La minería de procesos tiene aplicaciones prácticas en diversas industrias. Telecomunicaciones, reducción de tiempos de espera y simplificación de operaciones para una experiencia del cliente más satisfactoria. Servicios financieros, aceleración del tiempo de creación de valor y cumplimiento normativo para garantizar la seguridad de las transacciones. Fabricación, abordaje de interrupciones en la cadena de suministro y adopción de nuevas automatizaciones para mejorar la eficiencia y productividad. Automotor, aceleración de la transformación hacia la movilidad, identificación y resolución anticipada de problemas de calidad. Servicio de atención al cliente, identificación de oportunidades de estandarización para una gestión más eficiente y satisfactoria del cliente. No pierdas la oportunidad de revolucionar tus procesos con Power Automate Process Mining. Comenta tu opinión sobre esta tecnología y etiqueta a tus colegas interesados. Construyamos juntos un futuro más eficiente y competitivo.